Matitiyahu capítulo 24 versículos 27 al 36 Porque como el relámpago sale del oriente y su luz se extiende hasta el occidente, así será la revelación de la presencia del Mashiach ben Adán. Donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán las aves de rapiña. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no reflejará su luz. Meteoritos caerán del cielo y las potestades celestes serán removidas de su lugar. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Ben Adán. Y seguidamente todas las tribus de Israel esparcidas por toda la tierra decretarán duelo y verán al Ben Adán que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviarán a sus malajim con gran shofar y reunirán a sus kedoshim de los cuatro vientos, de un extremo al otro de los cielos. Por eso, de la higuera aprended el Midrash. Cuando ya sus ramas se ponen tiernas y comienzan a brotar las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, dad por cierto que está cerca a las puertas. De cierto os digo, de ningún modo pasará la generación que vea esto, sino que estará en pie hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero de ningún modo pasarán mis palabras. Pero con respecto al día y la hora exactos, nadie sabe, ni los malajim de los cielos, ni el Hijo, sino sólo el Padre.